y la media vuelta y remate de zurda de Carolina Miranda hasta el momento lo más peligroso de las Diablitas Godínez que gana, Godínez que se anima al remate de larga distancia, gol ¡Gol! De Puebla, Damaris Godínez, ganó la pelota se animó al remate de larga distancia el Puebla el Puebla lo gana, uno por cero gol por la salud, con este gol apoyamos con apoyo psicológico, cinco mujeres en situación de cárcel gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa